Bienvenidos a las noticias de Honduras HND Atentos a las noticias más impactantes de Honduras Comenzamos Los clanes narcos con los que vinculaba Juan Orlando Hernández siguen activos y sus partidarios intentan mantener el control en Honduras En Copán, en el occidente hondureño, desde que el expresidente fue extraditado los herederos de los viejos clanes del narcotráfico se han recompuesto y tienen vivas las relaciones con policías, militares y algunos políticos que le permiten mantener abiertas las rutas para el traslado de la cocaína Transitan desde las pistas de aterrizaje clandestinas en las selvas del noreste hasta los caminos de montañas que conectan por Copán a Guatemala y de allí a México La estructura sigue intacta HOD sigue manejando los hilos Fuentes anónimas por seguridad dan fe de esta criminalidad La justicia de los Estados Unidos retoma su consideración del caso por narcotráfico contra el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández Tras un imprevisto aplazamiento de la última audiencia el exjefe de Estado hondureño volverá a presentarse ante la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York Hernández ha insistido en que no es culpable de los delitos que el gobierno estadounidense plantea en su contra incluso estaría dispuesto a enfrentar un juicio para demostrarlo La justicia a cargo de esta causa ha previsto que durante la sesión tenga lugar la revisión de una serie de procedimientos en camino a la posible celebración de un juicio que Juan Orlando Hernández, exjefe de Estado de los hondureños estaría dispuesto a enfrentar esto dado que él considera que no es culpable de los delitos que el gobierno de los Estados Unidos imputa en su contra en el transcurso de este proceso y durante los últimos meses ha sido Ana García Hernández, la esposa del exjefe de Estado quien se han convertido prácticamente en la portavoz no sólo de la familia sino de el entorno más cercano o alrededor del expresidente de los ESO contra el exjefe de Estado de los hondureños se encuentra en la fase de entrega de material probatorio esto con el objetivo de que la Fiscalía aporte a la defensa las pruebas necesarias para permitir enfrentar un juicio eventualmente Juan Orlando Hernández mientras se declara inocente las versiones son otras las informaciones las cuales tienen al mundo de cabeza que al pasar los días salen a la luz informaciones de todos sus actos criminales los cuales desde la cárcel sigue supervisando y estando al tanto de todos esos movimientos en su cartel aún nadie sabe cuántos vínculos tendrá este sujeto llamado Hawk Juan Orlando Hernández declaró no ser culpable de los tres cargos que se le imputan en Estados Unidos narcotráfico, posesión de armas pesadas y conspiración para la posesión del armamento la defensa del expresidente hondureño denunció que le han dado tratamiento de prisionero de guerra y anunció que citarán a declarar a expresidentes de Estados Unidos como Donald Trump y al mismísimo narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán para defenderlo porque estuvieron con él cuando ellos querían algo de él ahora que él necesita su apoyo deben estar aquí para apoyarlo y declarar yo sé que algunas veces ellos van a tratar de evadir las órdenes judiciales pero en este caso sería bien importante que los jefes de Estado de Estados Unidos vengan a apoyarlo porque era su aliado principal la fiscalía de Manhattan asegura que Hernández recibió millones de dólares de cárteles de la droga para financiar sus campañas y que abusó de su poder para evitar el arresto de narcotraficantes Hernández niega las acusaciones pero su hermano Tony Hernández fue condenado a cadena perpetua en 2021 por el mismo delito a las afueras del tribunal hondureños residentes en Nueva York piden justicia pero tarde o temprano va a llegar que a él le van a tener que condenar mínimo a una cadena perpetua por todo el daño que ha cometido no solo a Honduras sino el daño que cometió al introducir cocaína a Estados Unidos cuando él estuvo en su gobierno fueron miles de hondureños que inmigraron a causa de sus decisiones existen funcionarios activos y otros en retiro que dan información de las situaciones en Copán sobre los movimientos del narcotráfico en el occidente hondureño y están al tanto de los movimientos actuales los narcos siguen operando tranquila y normalmente los clanes que controlan la salida de la cocaína por el occidente hondureño a través de la cadena montañosa hacia las fronteras fortalecidas uno de esos clanes es el de los Valle Valle los Valle nunca dejaron de operar del todo mantuvieron activos negocios en Copán Tegucigalpa y San Pedro Sula con los que siguen lavando el dinero del narcotráfico los cuales volvieron a operar con más discreción nexos que son manejados por Juan Orlando Hernández el patrón el caso más significativo es el de Digna Valle la primera en ser capturada de este clan pero que recuperó su libertad a finales de 2018 también goza de libertad Marlene Griselda Mayargueta esposa de José Inocente Valle desde 2020 otro que dejó la prisión fue el hermano de esta última José Raúl Mayargueta en 2021 el último en salir de la cárcel fue Herson Stanley Ortega Valle hijo de Digna Valle a quien el año pasado se le denegó una preliberación compasiva pero los registros más recientes indican que fue puesto en libertad en junio de 2022 los líderes de este clan no gozan por ahora de la misma suerte ya que los hermanos Luis Alonso y Miguel Arnulfo Valle Valle tienen fecha de libertad hasta 2040 no obstante la prensa premium constató que Miguel Arnulfo Valle Valle ya no está bajo custodia de la Agencia Federal de Prisiones de Estados Unidos esta situación se aplica según expertos cuando los sentenciados salen de prisión por estar colaborando con el gobierno estadounidense y solo se presentan ante alguaciles aunque formalmente no se conocen más detalles sobre el caso de Miguel Arnulfo la estrategia de varios narcotraficantes ha sido bajar su condena tras brindar información o testificar contra otros acusados de mayor perfil la hondureña Elinda Ramos Bobadilla una de las principales del clan Montes Bobadilla se sentó ya en el banquillo de los acusados en la corte la cual fue analizada por la jueza Leoni Brickerman donde la fiscalía y la defensa solicitaron dirimir en instancia fijaron una fecha para este juicio en contra de la matriarca del cartel Montes Bobadilla La hondureña Erlinda Ramos Bobadilla una de las principales cabecillas del clan Montes Bobadilla se sentó ya en el banquillo de los acusados en una corte de Virginia Doña Erlinda escuchó a la jueza del distrito Leoni Brickerman cuando le dio lectura a la formalización de cargos casi de manera inmediata la fiscalía estadounidense y la defensa de la hondureña solicitaron dirimir el caso en un juicio rápido sin darle espacio de emitir una declaración de culpabilidad o inocencia Los fiscales estadounidenses consideraron llevar este proceso a un juicio en virtud de que tres coacusados en el expediente fueron extraditados y condenados y por considerarlo complejo Se trata de los cabecillas del mismo clan Noemontes Bobadilla hijo de Erlinda y sentenciado a 37 años de prisión Arnulfo Fagot Máximo condenado a 33 años de prisión y José del Tránsito García condenado a 13 años de cárcel En cada instancia la corte declaró el caso como complejo y fijó una fecha de juicio fuera del límite de tiempo de 70 días la corte debería hacer lo mismo que sugirieron los fiscales Suscríbete a las noticias de Honduras HND Activa la campana de notificaciones para que no te pierdas las noticias más importantes de Honduras Nos vemos en un próximo reporte